Bueno, vamos a ver cómo poco se va sumando la gente. Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos con Rodrigo y con Nuria. La trayectoria profesional de Rodrigo se ha enfocado en la orientación, asesoramiento, formación, capacitación e intermediación sociolaboral con distintos colectivos. Ha coordinado diferentes programas de empleo con Cruz Roja, en el programa de orientación profesional para inmigrantes y en el programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo. También está con nosotros Nuria, que es la técnica de prevención en Cruz Roja Juventud desde hace siete años. Y que también ha coordinado diferentes proyectos como educación para la salud, prevención de conductas violentas, ecoeducación y perspectiva de género. Es también la encargada de coordinar el equipo voluntario y diferentes sesiones en centros educativos. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Micaela. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Y gracias por haber elegido este webinar de claves de la videoentrevista y compartir este ratito con nosotros. Ante todo, también quiero agradecer a la Agencia para el Empleo por organizar estas jornadas tan importantes y tan necesarias en los días que estamos viviendo, en la actualidad. Y agradecer también el dar la oportunidad a Cruz Roja de participar. Como bien decías, somos Nuria Ramírez y Rodrigo Orobio, que somos los técnicos de itinerarios de empleo de la Cruz Roja. Llevamos bastante tiempo trabajando por y para el empleo de las personas. Y bueno, espero que os resulte interesante. En este ratito vamos a ver qué es una videoentrevista y por qué la necesidad de hacer una videoentrevista y por qué la necesidad de conocer cómo se hace. También veremos algunas ventajas e inconvenientes de la videoentrevista. Intentaremos, hemos intentado, tanto Nuria como yo, intentar resumir en seis claves o seis ítems que tenemos que tener muy conscientes cuando hagamos una videoentrevista. Y luego también explicaremos algunas plataformas y aplicaciones que se están utilizando hoy en día. Luego ya finalizaremos con algunos consejos prácticos y con las preguntas. Así que nada, vamos a ello. ¡Uy, perdón! ¿Qué es una videoentrevista? Bueno, una videoentrevista no es más que una entrevista de trabajo. Lo único que el lugar donde se realiza o la forma donde se realiza es a través de internet. Entonces, ¿por qué es tan necesario hoy en día conocer las herramientas de una videoentrevista? Estamos ante lo que el sociólogo Baumann decía, estamos ante la llamada modernidad líquida, ¿vale? Refiriéndose a una etapa que es caracterizada por constantes cambios acelerados, por la incertidumbre. Imaginaos ahora con el tema de la pandemia si no tenemos incertidumbre. Y estos cambios acelerados tienen mucho que ver con los estilos de vida que llevamos. Y también tiene que ver con la incorporación de la tecnología, sobre todo de la tecnología digital, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Quién nos ha visto obligados en estos últimos meses a tener que recurrir a la tecnología para poder hablar con un amigo, con un familiar, con una empresa? O sea, el mercado laboral que conocemos lleva utilizando la tecnología desde hace bastante tiempo, ¿vale? Y el uso de la misma cada vez está tomando más protagonismo en todas las profesiones, ¿vale? Lo mismo pasa a la hora de buscar trabajo, donde ha quedado ya lo de entregar el currículum en mano. O sea, es teniendo plataformas donde puedes entregarlo. Digamos que estamos ante un mercado en el que la utilización de las herramientas y el conocimiento son imprescindibles para poder encontrar un trabajo. Y ya no solo para poder encontrar un trabajo, sino también para mantenerlo, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología siempre entendemos como una especie de rechazo, ¿no? Como si estuviéramos hablando de la NASA, ¿no? Hablamos de tecnología digital y de robótica y no nos damos cuenta que cuando estamos pagando con un Bizum, cuando vemos una fotografía en Facebook, en Instagram o estamos contratando un viaje, estamos utilizando tecnología, ¿vale? Entonces hay que intentar quitarnos esa barrera, ¿no? Y curiosear e indagar, ¿vale? Vamos a ver algunas ventajas e inconvenientes que tiene la videoentrevista. Como ventajas tenemos menos presión porque estamos en nuestro entorno, en nuestra casa, en el sitio donde hayamos elegido para hacerla. Entonces estamos como más cómodos y cómodas. Puede ser individual, pero también puede ser grupal. Otra de las ventajas que tenemos es el ahorro del tiempo y del dinero porque no tenemos que trasladarnos a un sitio, ni tenemos que coger el metro, el autobús, el coche, ¿vale? Eso sería otra de las ventajas. Y luego, claro, la reducción del riesgo sanitario que tenemos ahora, ¿vale? No ponernos en contacto. Como desventajas en la videoentrevista nos podemos encontrar, pues, una mala conexión a internet, ruidos de fondo, que la calidad de la imagen no sea lo suficientemente buena. Esto hace que no se perciba nuestra comunicación no verbal, ¿no? Que comunica tanto como la verbal. Que no tengamos esas competencias tecnológicas que necesitamos para poder hacer la videoentrevista o que no conozcamos las aplicaciones, ¿vale? Esas serían unas de... Ahora vamos a ver qué tipo de... Bueno, vamos a ver las claves, ¿no? Lo que decíamos. Esto es muy importante que las tengamos en mente, ¿vale? Las hemos intentado resumir en seis claves y es importante que sepamos cómo va a ser mi videoentrevista, qué tipos de videoentrevista vamos a realizar. Es importante que comprobemos todo antes de hacerlo, que cuidemos las distracciones, mensajes que nos puedan entrar con el móvil o que observemos nuestra comunicación verbal y no verbal, porque, como decía anteriormente, nuestra comunicación no verbal también comunica, cuidar nuestra imagen y, sobre todo, preparar antes de hacer la entrevista, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de entrevista podemos encontrarnos? Pues podemos encontrarnos... Hay plataformas que se ocupan de hacer entrevistas a la carta, ¿vale? Hay herramientas, se llaman herramientas de contratación predictiva, ¿vale? En el que tú recibes un correo electrónico, ¿vale? Con un enlace, entonces abres ese enlace, pinchas y ahí ya aparecen una serie de preguntas que tienes que contestar y una vez que las has contestado, las envías, le llega a la persona que está en el proceso de selección, que está haciendo el proceso de selección y ya ahí decide, ¿vale? Entonces, esto son entrevistas a la carta. Cruz Roja utiliza una herramienta para este tipo de entrevistas que se llama Easy Recruit. No sé lo Cruz Roja, hay muchas empresas que están utilizando. Hay una muy conocida del mundo de la logística, que no voy a decir su nombre, que también utiliza una de estas herramientas. Es exactamente Hire Do, creo que se llama la herramienta que utiliza. Luego otra opción es la entrevista en vivo, que consiste en una videoentrevista en tiempo real. Y luego también tenemos una opción que se está utilizando mucho, que es la videoentrevista grupal, que se citan a muchas personas de forma online, a una misma hora, y estas entrevistas suelen llevar consigo en alguna actividad grupal. De hecho, el otro día creo que vi una empresa que hizo un skate room en una entrevista grupal. Vale. Muy importante. Antes de empezar una entrevista, la videoentrevista, tenemos que comprobar, hacer comprobaciones de todo. La preparación y la comprobación tiene que ser constante. Tenemos que mirar si nuestro sistema informático va bien, si nuestra tablet, nuestro móvil, nuestra conexión al wifi, nuestro sonido. Es importante que utilicemos auriculares, porque se filtra mejor el sonido ambiente. También tenéis que prestar atención a la posición que tenemos nosotros ante la cámara. Estar en una posición centrada, cómoda. Algunos de los errores que nos hemos encontrado en videoentrevistas, personas que lo han hecho en el sofá, recostados o en la cama, estas cosas tenemos que poner bastante hincapié. Siempre hay que tener un plan B, por si nos falla el wifi de la conexión de casa, que podamos utilizar los datos del móvil o no sé. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué puede salir mal? Tenemos que preguntarnos qué puede salir más mal. Intentar adelantarnos a todas esas inconvenientes o barreras que podamos encontrarnos. Y yo creo que voy a dar paso a mi compañera Nuria para que continúe. Muchas gracias, Rodri. Sí, vamos a continuar viendo estas claves que son básicas y que no se nos puede escapar ninguna y tenerlas muy en cuenta. Lo siguiente que vamos a hablar es mi entorno. Es decir, ¿cuál es el espacio que escojo, el espacio más adecuado que voy a elegir para realizar mi videoentrevista? Aquí queríamos volver a lanzaros la pregunta. La videoentrevista, a diferencia de la entrevista como ya hemos explicado, es una entrevista online que vamos a realizar en la mayor parte de los casos desde nuestra casa, en nuestro hogar. Bien, esto puede suponer a veces que nos sintamos incluso invadidos en nuestra intimidad. Con todo esto del confinamiento, recuerdo que nos pasaba, ¿no? Persona que no hemos estado acostumbrada a teletrabajo, de repente todo el mundo veía dónde residías con las que ni tan siquiera lo habías hablado. Bien, lo que tenemos que tratar de hacer es convertir esta posible desventaja en una ventaja. Es decir, ¿qué oportunidad tengo para poder mostrar a la empresa estos aspectos de mí que sí que me conviene que sepa? Y sobre todo, sobre todo, ¿qué no tienen por qué saber? ¿Qué es lo que no quiero contar? Nuestra casa, como decimos, nuestro espacio, podemos tenerla a nuestro gusto, evidentemente. Tengo que elegir qué cosas quiero mostrar y cuáles no. Por ejemplo, si tengo en mi habitación la bandera grande de mi equipo favorito o si tengo la foto de mi sobrina a tamaño natural que no tienen ni por qué verle la cara o si tengo póster de mis famosos o famosas favoritas. ¿Esta es información relevante que va a hablar sobre mi nivel de profesionalidad? No. ¿La empresa tendría por qué conocerla? Nuestro consejo es no, porque puede suscitar opiniones que pueden no sernos adecuadas en ese momento. Sí que tengo que escoger, por ejemplo, si tengo algún espacio, que sí que me puede ser positivo mostrarlo. Por ejemplo, si tengo plantas que están muy bien cuidadas y quiero de paso con esto contar que me gusta la naturaleza y que soy una persona cuidadosa. O mi estantería llena de libros, que con eso también transmito, que soy una persona lectora. O el cuadro que dibujé, que además les voy contando, que tengo doctores artísticas. O también siempre podemos elegir un espacio neutro. Pero lo que es muy importante es que tengamos en cuenta esto, que estamos transmitiendo mucha información y tenemos que elegir cuál es la que queremos transmitir. Lo que sí hay que tener muy en cuenta en cualquier espacio que escojamos es que sea un espacio libre de interrupciones. Interrupciones tanto para la persona entrevistadora como para mí. Es decir, por ejemplo, si la plaza a la que da mi casa está en obras, voy a intentar ponerme en la habitación más alejada para que no se escuche ese ruido de fondo. O si sé que el cartero llama a las 11 de la mañana todos los días, voy a intentar evitar ese sonido o al menos lo más alejada posible. O si convivo con personas, explicarles que por favor durante ese tiempo no me interrumpan y no entren en la habitación. Como decimos, es importante tanto para la persona entrevistadora que no genere ese ruido tan molesto de fondo como para mí. La entrevista es un momento en el que es probable que nos pongamos nerviosas, nerviosos, que salgan los miedos, las inseguridades. Si nos interrumpen, es posible que nos hagan perder el hilo y que por tanto ahí luego ya nos cueste más retomar. Así que por cuidarnos, ese momento previo. Importante también que escojamos un espacio que esté bien iluminado y como decía Rodrigo antes, que tenga buena conexión en internet. El espacio de mi casa donde sepamos que la conexión no nos va a fallar. En cuanto a la comunicación, la comunicación lo es todo. Nuestro principio fundamental siempre decimos, es imposible no comunicar. Hasta cuando creemos que no comunicamos, estamos comunicando. Cuando pensamos que estamos callados o quietos, ahí estamos transmitiendo un montón de información. Esto lo que tenemos que hacer es apropiarnos de este principio y decidir en todo momento qué es lo que yo quiero comunicar y mostrarlo así. En este sentido, en la videoentrevista tenemos que tener los mismos aspectos en cuenta que si fuera presencial, los mismos tipos de comunicación. Tengo que fijarme en mi comunicación no verbal, es decir, en las posturas que mantengo, en los gestos que hago, en el contacto visual. Es importante aquí, tendemos cuando estamos en la pantalla, a mirar más en la pantalla, a mirarnos a nosotras o a la gente que tenemos en pantalla más que a la cámara. Si os fijáis, si yo miro a la cámara, la gente que nos ve, hay más receptividad porque siente que las estamos mirando. Sin embargo, si miro a la pantalla, se ve más la mirada perdida. Entonces, como consejito, siempre estar ahí con el ojo más en la cámara. Y por supuesto también la postura, ¿vale? Que sea una postura que tengo que tener en cuenta, una postura segura, erguida, mientras estoy hablando y también mientras estoy escuchando. Muy importante también la comunicación para verbal. Hablamos en este caso de la entonación, de la velocidad y del volumen de voz. El volumen, tendemos a gritar mucho cuando hablamos por teléfono, no es necesario porque cada vez tenemos mejores tecnologías, pero sí que tenemos que tener en cuenta utilizar un volumen que se nos escuche claramente al otro lado de la pantalla. También la velocidad, no intentar acelerarnos, intentar una comunicación pausada, que nos tercioremos de que llega la otra persona y de que no se entiende. Y utilizar la entonación como recurso, puesto que perdemos todos los recursos presenciales. Esto quiere decir, vamos a darle mayor entonación al mensaje más importante, a la información en la que queremos hacer énfasis y hincapié. Vamos a utilizar también pausas en el discurso para darle esa coherencia que queremos transmitir. En esta semana tenéis un recurso fundamental para fijaros en todos estos pequeños detalles. Fijaos, ¿qué persona os ha llamado más la atención? ¿Qué ponencia os ha gustado más? ¿Todo tenía que ver con el contenido de la misma? ¿O también ha tenido que ver la forma de comunicar? Al final de nuestro día a día sacamos muchísima información que nos puede ser muy útil para aplicarla en momentos como este, el de una videoentrevista cuando nos están también evaluando. Y por supuesto nuestra comunicación verbal, ¿qué es lo que queremos decir? Esto retomamos lo que decía Rodrigo, fundamental, truco, utilizar palabras técnicas, el lenguaje técnico dentro del sector para el que os estéis postulando. Si es un sector que manejáis, fenomenal, seguro que ya tenéis estas palabras incorporadas. Si no, como truco, utilizar Google como herramienta. Buscad ofertas dentro de ese sector del mercado de trabajo, leerlo, qué funciones están pidiendo, cómo escriben, cómo lo solicitan, qué nombre le dan a determinadas tareas y herramientas e incorporarlas en vuestro discurso para que os hagan ser y parecer más profesionales. Y por supuesto utilizar también todas las habilidades sociales y comunicación que utilizamos en nuestro día a día. No nos olvidemos de la asertividad, de la escucha activa y de la empatía. Bien, en cuanto a mi imagen, que es un poco todo lo que ya hemos hablado, pero en global, ¿no? Tengamos en cuenta qué se ve de mí en este rectangulito que sale en la pantalla. Decimos que estamos transmitiendo un montón de información, ¿vale? Escojamos también qué parte del cuerpo queremos que la cámara recoja. Tendemos muchas veces a pegarnos mucho a la pantalla. Como recomendación, separemos un poquito, que tengamos más espacio también para poder transmitir mejor. Del hombro hacia arriba o del pecho hacia arriba es un buen encuadre, ¿vale? Cuidar, muy importante, tu imagen y tu vestimenta, tanto como si fuera presencial, ¿vale? Poneros lo mismo. Nada como el dibujo que aparece en pantalla, que esto es un meme muy dado, ¿no? Me pongo de cintura para arriba con traje y corbata y para abajo el pantalón de pijama. Ojo, cuidado, que no se ha pasado más de una vez, que en mitad de la entrevista ha habido un imprevisto que se han tenido que levantar y les han pillado. Así que vamos a evitarnos ese posible error, ¿vale? Repetimos la postura, ¿vale? Tengo que mantener una postura que demuestre seguridad, motivación y atención. No vale que mientras hablo esté erguida y luego cuando escucha y me tumbe en la silla, da muy mala imagen, ¿vale? Y tengamos en cuenta también para qué ponerme lo que hay detrás de mí. Por ejemplo, si tengo un fondo blanco, pues no voy a escoger una camisa blanca que no contrasto. Esto recordemos también cuando nos hacemos las fotos del DNI, ¿no? Lo que todas estas cosas que nos decían, tengámoslas en cuenta. Y la iluminación, decíamos que no parezca que estás en Halloween. Intentemos que sea un espacio que esté bien iluminado, que no nos dé contraluz y que aparezca una imagen nuestra nítida, ¿vale? Esto siempre probándolo antes. Por supuesto, estamos hablando de las características propias de la videoentrevista, pero no nos olvidemos que lo que están haciendo es entrevistándonos para un puesto de trabajo. Por tanto, tengo que atender y preparármelo igual que una entrevista presencial. Preparar mis respuestas, ¿vale? Tengo que prepararme. Sobre el motivo de la solicitud, tengo que explicar por qué yo quiero este empleo y no otro. Y demostrar que yo soy la persona que está cualificada y capacitada para ese empleo concreto, que es el que ahora estoy postulando y para el que ahora estoy preparándome. Tengo que explicarles también, probablemente, sobre mi formación, prepararme el por qué realice los estudios que realice y no otros y si no lo realizaría ahora mismo, ¿por qué y qué es lo que haría? Sobre el empleo, ¿vale? Muy importante que busques información previa de la empresa y la des a conocer durante la entrevista. Esto, además, a la empresa le va a demostrar que tienes interés porque te has preocupado de buscar antes dónde ibas y de conocer ciencia y formación. La empresa quiere sentirse única en ese momento, como todas quiere. Aunque estemos buscando en 500 empresas distintas, en ese momento, esa es la que importa y esa es la que tengo que demostrar, ¿vale? Y explicar qué es lo que me atrae de esta empresa. También me pueden preguntar cuál sería mi trabajo o empleo ideal. Prepararme también mucho preguntas personales, ¿vale? Que son las que más nos cuestan responder y las que son más importantes. El háblame sobre ti, dime tus puntos fuertes y tus puntos débiles y justifícame el por qué. ¿Qué cambiaría si pudiera cambiar algo? Y explicarles mi trayectoria laboral. ¿Por qué elegí esta profesión y no otra? ¿Cuáles han sido los éxitos de mi carrera profesional y por qué? Y, sobre todo, lo ponemos en grande porque es lo más importante. Además de preparar mis respuestas, lo que siempre tengo que tener claro es qué información yo quiero dar a la empresa porque es la información más importante y la que va a hacer que me puedan seleccionar. Y esta información es la que me tengo que preocupar de poder darla, aunque no me lo pregunten. Por eso es importante ver en qué parte del discurso puedo introducirla sin que suene incoherente, ¿vale? Pero siempre tengo que tener clave qué cosas son las que yo tengo que contar sí o sí. Bien, para todo esto, como decía Rodrigo antes, es importantísimo las competencias digitales y las nuevas tecnologías. Las videoentrevistas siempre se van a hacer a través de una plataforma. Esta semana digital la estamos haciendo a través de Zoom. Hay un montón de plataformas, cada vez más. Lo más importante, conocer la plataforma antes de la videoentrevista, qué plataforma se va a utilizar, ¿vale? Que lo puedo preguntar directamente. Eso también va a demostrar interés. Y siempre recomendamos esta aquí. Todas las plataformas puedes descargártela o hacerlo a través de online. Con el enlace se te abre una pestaña en la página web, ¿no? Siempre recomendamos que la descarguéis. Suelen funcionar mejor, con mayor estabilidad y más seguridad. Y siempre, siempre, siempre hacer una prueba previa con alguna persona conviviente, algún amigo o amiga, quien sea. Fijaos, Rodrigo y yo, esta mañana hemos estado probando el Zoom y haciendo esto precisamente para evitar posibles errores que pudieron aparecer en manejo de la plataforma o desconocimiento o demás. Para finalizar, hacemos un poco resumen de lo que hemos estado hablando, ¿vale? Estos consejos prácticos que no se nos pueden olvidar. Actúa con naturalidad. La empresa te quiere conocer a ti. Quiere saber cómo eres, ¿vale? Por eso es mostrarnos tal y como somos. Pero, repetimos, es un momento en el que nos podemos poner muy nerviosos, muy nerviosos, salir del miedo, la inseguridad y para actuar lo más natural posible es importante que practiquemos antes para ir con mayor seguridad. Precisamente para no dejar nada de la improvisación. La pregunta que hacía Rodrigo, preguntaros qué puede salir mal, ¿vale? Para prevenir, para prevenirlo y poder solventar los posibles errores. Mostrar entusiasmo. La empresa quiere gente con ganas, con motivación. Si no lo tenemos, no lo creamos. Atender nuestra imagen y comunicación, tanto como si fuera presencial. O más, recordad, no tenemos todas las herramientas que jugamos cuando estamos en persona, ¿vale? Por tanto, tengo que tener esto en cuenta y mostrarlo todavía con más énfasis. El cuerpo también comunica, demostramos actitud, incluso solo con mi postura, ¿vale? Utilizamos palabras claves dentro del sector. Esto es súper importante. Recordad, Google y toda la información que tenemos por internet. Frente a posibles imprevistos, un truco, recordad, aquí podemos desaparecer por segundos, cosa que en lo presencial no. Podemos apagar la cámara o el micro en un momento determinado si es la única opción que nos queda y luego explicar el por qué. Sobre todo esto funciona muy bien con las grupales, ¿vale? Cerciar nuestra plataforma, que se va a utilizar, y hacer la prueba previa. Importante, poned atención al correo electrónico. Estamos muy acostumbradas a trabajar con los móviles y cada vez más se está utilizando el correo electrónico para ponerse en contacto con vosotras. Hay muchas convocatorias que llegan directamente al correo. Hay que tener un uso diario y continuo del correo electrónico y saber manejarlo. Muy importante, esto siempre para todas las entrevistas, buscar información previa de la empresa, que sepáis a dónde vais, ¿vale? Y qué es lo que la empresa busca. Y al finalizar, como siempre, preguntad por los próximos pasos. No pasa nada, con toda naturalidad, y eso también muestra interés. Oye, después de esto, que nos van a llamar, nos van a decir si somos seleccionados o no, nos van a convocar para una segunda fase en el proceso de selección. Preguntad y que os informe. Siempre. Y por nuestra parte, nada más. Hemos querido resumir muy brevemente lo más importante. Creo que ahora tenemos un poco para preguntas. Micaela. Así es. Muchísimas gracias por todos estos consejos que son muy útiles para todos en estos tiempos de relaciones virtuales. Total. Empezamos con Eva, que nos preguntaba qué podemos hacer si en nuestra zona no hay fibra y nuestra conexión ADSL a veces no es tan buena. Imaginamos que nos quedamos, estamos en una entrevista y se nos congela la pantalla y nos quedamos con una cara desencajada o no sabemos cómo nos podemos quedar o qué puede pensar la otra persona de nosotros. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo, Nuria? Bueno. Gracias, Eva, por esta pregunta. Como comentábamos anteriormente, es muy importante por eso el hecho de comprobar que todas las conexiones y todo vaya bien y adelantarnos a las circunstancias. Yo, esto hace poco nos pasó con una compañera que es verdad que estuvo haciendo pruebas en su casa, tenía una videoentrevista, estuvo haciendo pruebas y la conexión a internet ya estaba dando problemas. Entonces, ante estas cosas nosotros recomendamos que intentemos titular de nuestras redes sociales, de nuestras redes familiares, para que nos puedan dejar un espacio donde la conexión sea buena, donde el entorno, pues bueno, un poco todas las claves estas que hemos que hemos ido que hemos ido dando. Luego, también tenéis organizaciones, fundaciones, asociaciones, ONGs que se dedican al empleo y que seguramente podéis utilizar sus recursos para poder hacer una videoentrevista. Por otra parte, Carmen nos preguntaba con respecto a dónde mirar, si sería correcto mirar a la cámara o a dónde, porque en esta llamada en Zoom, por ejemplo, yo a vosotros os tengo en mi lado derecho en un rectangulito pequeñito, entonces, de normal tendemos a mirar a la cara de la persona pensando que la cámara está ahí, pero no, la cámara está un poquito más arriba. ¿Dónde miramos? A la cámara, esto lo hemos hablado siempre y tenemos verdad que nos cuesta, tenemos que tener este chip porque como estamos hablando, a mí me gusta ver con la persona con la que estoy hablando, esta es la diferencia de lo presencial, que aquí varía, no tengo que mirar a los ojos a la persona, sino para mirar a los ojos a la persona tengo que mirar siempre a la cámara. Esto también, consejo, practicar, practicar y practicar. Las que llevamos tiempo sobre todo desde el confinamiento con esto de las videoconferencias, nos lo estamos intentando aplicar cada día, pero siempre a la cámara. Pensar que cuando miramos a la cámara estamos ofreciendo también motivación, actitud, seguridad, o sea que estamos dejando de entrever ciertas competencias que son necesarias para el empleo. Estamos dando tiempo a los asistentes a que pregunten, a que aprovechen estos últimos minutitos. ¿Qué otros consejos nos pueden dar? Pues hablábamos de probar, probar con amigos, con amigas, porque igual que esto de la cámara, también fijaros, nosotros nos estamos dando cuenta aquí, por ejemplo, que si tú escuchas en persona, va un poquito, si escuchamos por el micro, va un poquito más tarde, son cosas que si probamos y lo conocemos, luego vamos a poder desenvolvernos mejor. Lo de la cámara, igual, prueba con otra persona, prueba a ver qué pasa cuando la otra persona mira la cámara o mira la pantalla, cómo te sientes tú, cómo te sientes mejor. Repetimos lo de siempre, nuestro día a día y nuestra propia experiencia nos da muchísima información para poner en práctica en las entrevistas y en los empleos son los entornos laborales, a veces somos nuestras personas más expertas. Paco nos pregunta, ¿se puede tener en una entrevista una bebida al lado? Puedes tener una bebida al lado, de hecho, puedes tener agua porque si vas a estar hablando pues se te puede quedar la boca seca y puedes tener, de hecho, yo tengo una bebida aquí puedes tenerlo perfectamente. Y eso es otra cosa igual de prevenir, si yo sé también que me pongo nerviosa y demás pues busco mis recursos y a veces me atragando pues tengo el agua al lado, a la empresa también le doy información o a veces a mí me pasa también mucho que no sé qué hacer con las manos pues intento tener un objeto para tenerlas ocupadas y no estar bruscándome que ya no sé ni dónde ponerlas, ¿no? Chiquitos de conocerme. Como decía Nuria, antes todo comunica cuando cuando hemos hablado de bebida pues intentar que sea que sea agua, ¿vale? Porque si tenemos un Red Bull a lo mejor le estamos diciendo que necesitamos energía para ¿no? Como si tenemos café o nada que hablar si si la bebida es una bebida alcohólica. También cuidado la imagen que que estamos dando, ¿vale? pero perfectamente se puede se puede tener una una botella de agua. Nine nos hace una pregunta muy interesante y es que ella dice yo tengo una cierta edad y me preocupa que no soy muy fotogénica y cree que gana más puntos en persona. Todos ganamos más en persona, Nine, por eso no te preocupes. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestra nuestra apariencia a través de la cámara? A ver, primero, nuestro aspecto físico no va a ser tanto por nuestros rasgos faciales, eso la empresa si lo tiene en cuenta sería un factor discriminatorio, ¿de acuerdo? Sino más nuestra apariencia, nuestra presencia, eso volvemos a lo de siempre, tenemos que intentar ver los recursos que nos da la videoentrevista para poder lanzar la imagen que yo quiero sobre mí. Ser fotogénica es una cosa, no es igual a una foto fija que tengo muy poquita información, es una imagen estética en el momento, a la videoentrevista tengo un tiempo para poder demostrarme y no solamente mi apariencia sino el que voy a contar, el cómo lo voy a contar, el cómo me voy a mostrar, qué tono de voz utilizo, qué seguridad, eso al final es lo más importante y lo que me va a quedar en la entrevista. Otra cosa es que si aparezco con el pelo sucio y en mi habitación echa un cisco evidentemente pero con una imagen aseada, higiene normal, si yo pongo el foco en todo el resto que estamos diciendo, en saber que me lo he preparado y que yo me creo porque esto es lo primero, que yo me creo que valgo para el puesto y desde el que me lo creo lo muestro va a ser un éxito. Muchas gracias a todos, Nines me está pidiendo que os agradezca por la respuesta así que ahí queda. no tenemos tiempo para más preguntas chicos, ha sido un placer haber compartido hace rato con vosotros, hemos aprendido muchísimo y todos los asistentes también. Muchas gracias a todos y a todas y aprovechad mucho estas jornadas que seguro que están siendo súper interesantes. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.